¡Suscríbete al canal! Si no, pase para dejar mano a mano a Suárez con Sigali, Sigali va de atrás, roja directa para el central, segunda expulsión en Superliga para el ex Dinamo Zagreb, la primera había sido en 2018 ante Vélez, preocupado el Chacho que por esta expulsión tenía que sacar a Reniero que, dicho sea de paso, debutaba en Racing de titular por las lesiones de Zitanichi y de Cristaldo, y a la cancha el Pulpo González con el Chelo Díaz integrando la última línea.